Necesito que dejes ahora mismo un buen like porque el truco que te traigo a continuación te va a encantar Si señores como están viendo en el título les voy a traer el truco para que todos los autos puedan tener Nitro Y lo mejor es que va a servir para la versión de Netflix y sirve tanto para Android como para iOS Así que vamos a ir directamente con este truco Para poder notar la velocidad que nos puede llegar a tener un vehículo con Nitro y sin él Y saca la prueba de velocidad y si se dan cuenta pues el auto va a correr de forma rápida lo más que pueda Y lo que vamos a hacer ahora es entrar al menú, opciones, accesibilidad y donde dice introducir código o truco Vamos a escribir el truco que van a ver a continuación para que una vez escrito vamos a hacer nuevamente la misma prueba Y darse en cuenta de que si el Nitro va a hacer un gran cambio Aquí estará apareciendo el truco tal cual como debería ponerlo para que funcione correctamente Una vez escrito correctamente le damos en OK y vamos a repetir la prueba Aquí arriba dice el truco activado y ya activamos el Nitro y si se dan cuenta el auto va súper rápido Y si se dan cuenta parcial o sea perdemos el control del vehículo muy fácilmente debo decirlo Y lo mejor es que este truco va a estar funcionando no tan solo para el vehículo que vamos a manejar nosotros Sino también para los demás vehículos que estén en la ciudad Incluso taxis van a poder tener el Nitro completamente gratis sin necesidad de hacer nada más que simplemente conducir Si notas como ven este truco es completamente fascinante Igual si te gustaría conocer más trucos de GTA San Andreas lo único que tienes que hacer Es simplemente dejar en comentarios que otro truco te gustaría que trajera al canal De paso dejes un buen like en este video que te dije que lo dejaras desde el comienzo del video Y date cuenta que es un muy buen truco Así que deja tu like De paso suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cuando suba un nuevo video Quiero aprovechar para enviarle un saludo a Jero quien ha comentado uno de mis últimos videos Acá estará apareciendo su comentario Muchísimas pero muchísimas gracias a ti bro por estar ahí pendiente por comentar Y si te gustaría conocer más trucos de GTA San Andreas la versión de Netflix Aquí estará apareciendo una lista de reproducción la cual vas a poder encontrar trucos sumamente increíbles como estos Y lo mejor es que es muy fácil de activar Así que espero que este video les haya gustado, les haya servido y sin nada más que decir Nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy Cyborg Adiós